Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Amigas y amigos, son los micrófonos de emisoras latinas, instalados al sur de la explanada de las mezquitas, aquí en Jerusalén. Y nos acompaña nada más y nada menos que Jesucristo. Sí, Jesucristo, el mismísimo Jesucristo, que ha tenido la gentileza de concedernos unas primeras declaraciones en exclusiva. Bienvenido a nuestro mundo y a nuestra emisora, Señor Jesucristo. Gracias, Raquel, gracias. Ay, maestro, disculpe la emoción que me embarga. Sé que soy la primera periodista que lo entrevista. Y como usted comprenderá. Tranquila, tranquila, Raquel. Pregunta lo que quieras. Yo también estoy un poco nervioso. En mi tiempo no existían estos aparatos. Bueno, entonces, comencemos. A ver, acérquese al micrófono. ¿A dónde? Ya, aquí. Aquí, sí, perfecto. ¿Aquí estoy bien? Sí. Maestro, la primera pregunta resulta obvia. ¿Es esta su segunda venida, tan esperada por millones de creyentes en todo el mundo? Sí, 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 claro. Pero, ¿usted había anunciado terremotos y cataclismos para cuando volviera? ¿Qué pasó? Más bien, yo había dicho que vendría en silencio, sin ruido, como una brisa suave. ¿Y los ángeles? ¿Y las trompetas? ¿Y usted bajando glorioso sobre las nubes del cielo? ¿Y de dónde sacas tú eso? De su biografía, de los evangelios. A no ser que los evangelistas practicaran ya el sensacionalismo periodístico. ¿Qué opina? ¿Qué le parece? No sé de qué me habla, Raquel. Bueno, en todo caso, las profecías se están cumpliendo. Miren lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Ah? Huracanes, terremotos, sequías, guerras. ¡Tantas calamidades! Todos los días. Tal vez le toque presenciar alguna. ¿Ah, sí? Hace poco en Asia, un tsunami acabó con medio mundo. Y en California, viven esperando el Big One. ¿Qué me dice? ¿Estos desastres son avisos? ¿Advertencias que nos manda Dios? No lo creo, porque un padre no avisa enviando escorpiones a sus hijos. No, no. Tal vez no lo entiendo bien, pero dígame. ¿Están o no relacionados estos desastres con este inesperado regreso suyo? No, Raquel. No, 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 no. Yo no he venido a causar ningún desastre. Entonces, ¿a qué ha venido usted, maestro? Bueno, pero, ¿por qué siempre me llamas maestro? Solo hay un maestro, el del cielo. ¿Y cómo debería llamarle Jesucristo? Llámame Jesús. Jesús. Ese es mi nombre. Bueno, pues, Jesús. Señor Jesús, volvamos al motivo de su visita. Ajá. ¿Usted ha venido a realizar el juicio final? No, 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 no. Eso es asunto de Dios. Solo él sabe el día y la hora. ¿Y entonces? Bueno, después de tanto tiempo ausente, quiero saber cómo van las cosas en este mundo y, sobre todo, entre quienes dicen ser mis seguidores. Como aquel patrón que repartió talentos entre sus trabajadores. Se fue a un largo viaje y después regresó. ¿Se quedará un tiempo entre nosotros? Bueno, no sé, no sé. Tengo curiosidad por ver qué han hecho en mi ausencia y en mi nombre. Pero ahora debo irme. ¿Cómo que irse? Sí. Yo tengo cien preguntas que hacerle. Apenas le he hecho una. Bueno, pues, guarda las noventa y nueve para otro momento, que ya cae la tarde y los campesinos nos acostamos temprano. ¡Salón, hermana! ¡Paz contigo! ¡Hasta la próxima! Ha sido nuestra primera entrevista exclusiva con Jesucristo, en su tierra natal y en esta su segunda venida. Increíble, increíble, pero cierto. Para emisoras latinas, Raquel Pérez, Jerusalén. Otro Dios es posible Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la tierra Una producción de María y José Ignacio López Vigil, con el apoyo de ForumSid y Christian A ¡Gracias! 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 ¡Gracias!